Música Una visita a las obras en construcción de los hospitales interculturales Futarruca Lagüenche de Misión San Juan y Pumulén de Quilacahuin realizó una delegación proveniente del Servicio de Salud Los Ríos, encabezada por la codirectora del Hospital de la Unión Carolina Díaz, acompañada por directivos y equipo de proyectos, más los representantes de comunidades mapuche de la Unión, con el objetivo de conocer la experiencia vivida en el marco del proceso de creación del proyecto, trabajo junto a comunidades y lo que se proyecta en relación a salud intercultural en los nuevos establecimientos de la provincia de Osorno. La visita contempló un recorrido por ambas obras en construcción y más tarde un conversatorio y presentación de la experiencia por parte de los equipos del Servicio de Salud Osorno y hospitales interculturales, en donde se presentó el diseño y fundamentación de la infraestructura, así como el trabajo en materia de salud intercultural, dando cuenta además de los objetivos planteados en el desarrollo del modelo de salud a implementar en los establecimientos, lo que se ha trabajado de manera activa con usuarios y comunidades huilliche de ambos territorios. En general, como dentro del cargo y también como médico, que he dedicado yo toda la vida a la salud pública, es súper gratificante ver estas dos estrategias que responden a las necesidades reales de la población, que nosotros vemos que vienen destinadas a eso, que han tenido una construcción más o menos rápida, digamos, así que feliz, realmente felicito al Servicio de Salud Osorno. Me voy a ver realmente contentísima de que nosotros como mapuche estemos saliendo adelante, que nos hayan escuchado, que lo estén escuchando todos los días en nuestras peticiones que tenemos, y contenta por eso porque son dos con la misma identidad, y ese mapuche me engullece y me engrandece ser mapuche. En la Sala Multibuso del Liceo Técnico Misión San Juan, el Hospital Futasruca Lagüenche realizó su cuenta pública participativa Gestión 2016, una presentación que estuvo dirigida por su directora Marlene Muñoz, quien resumió los avances en gestión asistencial, inversiones, adquisiciones, infraestructura y recursos humanos, entre otras prestaciones en salud pública a la comunidad usuaria. Entre los logros alcanzados en 2016, la dirección destacó el aumento de visitas domiciliarias a la población usuaria del sector y el número de controles y consultas realizadas. En infraestructura se dio énfasis al avance de un 60% que hoy presentan las obras del nuevo Hospital Intercultural Futasruca Lagüenche, una construcción diseñada y proyectada con pertinencia cultural que da cabida a la medicina mapuche-guigiche y la tradicional, infraestructura que además es uno de los 20 hospitales del Plan de Inversiones y en Salud Pública de la presidenta Michelle Bachelet. Junto con la anterior, se destacó la creación de un plan piloto de emergencias y desastres en los sectores de Chamilco y Anchiqueumo, trabajo que se hizo en conjunto con el Servicio de Salud Osorno y el Consejo de Desarrollo del Hospital Intercultural Futasruca Lagüenche. En la ocasión también se hizo el reconocimiento y entrega de certificación al Hospital Futasruca Lagüenche como hospital amigo. La comunidad presente se reunió en grupos de trabajo para evaluar y analizar la presentación del balance de gestión del hospital, finalizando con la exposición de las opiniones de los usuarios del establecimiento respecto a las atenciones, falencias y desafíos de trabajo para este 2017. Con diversos stand informativos acerca de la oferta programática y de servicios de la red de salud, actividades recreativas, consejería, vacunación contra la influencia y toma de exámenes preventivos, se desarrolló la Feria de Salud en el Calpón Cultural de Purranque, en el que estuvieron presentes funcionarios y funcionarias del Servicio de Salud Osorno, Hospital y Cefam de Purranque. Los asistentes se informaron sobre diversas prestaciones de la red de salud, entre ellas el programa Prenec de Neoplasias Colorectales, que busca inscribir a 3.000 usuarios para la realización de exámenes colon-check gratuitos y así prevenir el cáncer de colon y recto. La Feria contó con la presencia del director del Servicio de Salud Osorno, Dr. Nelson Bello, quien se reunió con el Consejo de Comunidades de Purranque en la Ruca Comunitaria y constató las atenciones realizadas por la Huentuchefe y compartió con sus integrantes diversas temáticas con el fin de avanzar en la integración de practicantes de la medicina mapuche a un modelo de atención intercultural en toda la provincia. Una nueva ambulancia destinada al Centro de Salud Familiar Marcelo Lopeteguido Osorno fue entregada por las autoridades al Centro de Salud, gestión realizada por el Servicio de Salud Osorno en el Gobierno Regional de Los Lagos, que comprometió una inversión cercana a los 60 millones de pesos derivadas de los aportes del Fondo Espejo del Transantiago destinados por el Gobierno a las regiones. La adquisición de esta ambulancia es parte de la renovación de vehículos de emergencia y de apoyo para la provincia, propiciado por las gestiones realizadas por el Servicio de Salud Osorno, sumando en total 35 durante los últimos tres años. Tras dos jornadas, se realizó la entrega oficial de aparatos y conexión radial en la localidad La Barra del Río Bueno, comuna de San Juan de la Costa, y las caletas de Manquemapu y San Pedro en Purranque. Proyectos financiados por los municipios locales y asesorados técnicamente por el Subdepartamento de Emergencias, Desastres y Telecomunicaciones del Servicio de Salud Osorno, quienes realizaron la instalación de los kits de radio y comunicación HF, consistente en antenas, baterías y radio, más paneles solares en sector La Barra. Las radios quedaron instaladas en la Junta de Vecinos de La Barra, Estación Médico Rural de Manquemapu y Posta Rural de Caleta San Pedro. Estas últimas estarán directamente conectadas con la radio también instalada en el Cefam de Purranque. Hasta el sector La Barra, el equipo del Servicio de Salud se movilizó en la embarcación de apoyo al despliegue de salud dispuesto para este fin y puesta en marcha hasta 2017, traspasada en comodato desde la Municipalidad de San Pablo al Servicio de Salud, con el fin de ser usada para rondas médicas y traslado de usuarios. Se realizó además vacunación contra la influenza y entrega de información sobre virus AMPA y otros temas de interés sanitario a sus habitantes. De esta manera se conecta a casi la totalidad del borde costero en nuestra provincia, mediante un trabajo colaborativo, restando por instalar la radio HF en Caleta Goyelwe, en la comuna de Río Negro, lugar visitado por el director y equipo del Servicio de Salud Osorno durante el 2016. Estábamos aislados de muchas cosas y ya estamos comunicados ya con Quilacahuín, con Osorno, con cualquier cosa que nos salga difícil ya queda mucho más fácil por radio, porque aquí sí que es tras mano. La intención de parte del Servicio de Salud en este caso es poder generar conectividad radial con una zona aislada, una zona que mantiene aproximadamente 40 familias, que en verano aumenta por la población flotante debido a la época estival. Por lo tanto se necesitaba mantener una comunicación crítica, lo que permite que hoy día esta comunidad se pueda conectar a la red del Ministerio de Salud y al Servicio de Salud y a las estaciones que están en la escucha de alguna forma. La Ronda Médica hace mucho tiempo que no se hace presente en esta localidad y hemos ido adquiriendo algunos compromisos que creemos que podemos lograr. Capacitar a agentes comunitarios, asegurar la Ronda Médica probablemente desde el Hospital de Quilacahuín a La Barra y asegurarnos de la mantención y continuidad de este servicio de radio HF que permite la conectividad de esta localidad con el resto del país. Así es que ha sido satisfactorio. Es una visita corta, el viaje es bastante largo, el lugar es precioso, pero lo importante es que podamos ir cerrando las brechas de equidad que existen, a fin de entregar la salud que las personas necesiten, ojalá lo más cercano al lugar donde viven. La Ronda Médica